aquí debería estar sonando la música yo no oigo lo que es nada la música lo que es es el aire acondicionado la música hay que quitarle el mioto eso a veces es bien importantísimo pero dejarlo del inicio va a empezar empezada la canción va a empezar empezada la canción esto es Comic Kikos señoras y señores bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos este es nuestro episodio número 836 grabado el lunes 6 de septiembre del 2021 Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de comics en este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto 2 de s de medios a Tico Man a Brito Man tenemos a Julius y este venga mío Marman produciendo el show para todos ustedes también tenemos aquí a la masita de Behavior que ha venido como que es pulpo amoroso dice Tico Man que ha venido como era que le dicen a Klingon la Klingon se agarra es el cepillito que le ha dejado arriba se dejó el cepillo ahí trabado en el pelo no, está abajo la masita de Behavior está súper feliz porque tiene un montón de productores ejecutivos con los cuales jugar va a jugar con un tentáculo cada uno lo va a estar agarrando pero lo chivo es que el tentáculo de la masita de Behavior va a darle varias vueltas a cada uno de los productores ejecutivos que todos van a estar contentos el día de hoy mira como canta voz linda para un pulpo y le va a tocar a cada productor ejecutivo así es señoras y señores la masita de Behavior está aquí gracias a el gentil patrocinio de Carlos Díaz Iván de Dios Pérez Monfa Bernardo Ramírez Lujano Simón Rodríguez Pérez Giselle Silva Andrés Rosales Mendoza Samuel Iga Pereda Rubes 30 El Compadre Kiko Necron y Luis Ignacio Ballesteros así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo solo tiene que visitar comicgicos.com y darle click ahí a los diferentes enlaces que hay para producción ejecutiva nos sirve muchísimo ojo que nosotros solo saludamos si nos da dinero si si no ni lo volteamos no no es más a aquel ignoren a aquel y cuidadito le escupimos en la cara si alright señoras y señores a todos les gusta vamos a arrancar este equivoco de serie o sea de orbi de orbi equivoco de serie señoras y señores vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando ver que tal le fue a Hollywood así es esto me ha encantado estuvo el box office no quiero ir a este box office me niego pues lo como tú dices lo estamos viendo así pero de lejos porque no nos hemos acercado a un cine de así pero puedo decir que las top 5 películas del fin de semana pasado la número 5 fue Paw Patrol que la bajaron de la posición número 3 quieren un review de Paw Patrol que lo siento me tocó que el señor Torres me la prestara porque mi hija menor quería verla y la quería como no no la quieren ver y la quería en español la explicación fue lo lo que más me puso en qué pensar y mira un youtuber hace la voz de no sé quién no uno dos dos youtubers mexicanos hacen las voces de dos personajes y ella los quería oír así bueno aprovecho esos youtubers están monetizándose como nosotros no vamos a hacer nosotros también a falta de poder hacer review del número 1 no podemos comentar el número 5 tal vez podemos hacer algún doblaje ahí en Pornhub o algo así solo vamos a estar ay que son los que nos graban saliendo de la silla vamos sentándose son sonidos bien solo el replay replay pónganlo en loop y ya estuvo número 4 Jungle Cruise ajá el hermano de Tom Cruise es que baja el sube baja el sube fíjate que se mantuvo la semana pasada también estuvo en la posición número 4 este fin de semana pasada hizo 4 millones ya lleva 105 millones en los Estados Unidos en su sexta semana la número 3 Free Guy la bajaron de la posición número 2 esa hizo 8.7 millones el fin de semana pasado lleva 91 en su cuarta semana le ha ido bastante bien Candyman es la posición número 2 Candy uh man man esa hizo 10.5 millones el fin de semana pasado para un bajón de 52% desde su primera semana aquí viene la que no quería deja ver esa lleva 39 millones en su segunda semana y la número 1 debut de la semana Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos esa hizo 75 millones lo cual está súper bien para una es que es la primera película de Marvel que yo no quería que hiciera dinero ¿por qué? porque para que dijeran ah sí ah pues no regresemos al streaming no estrellando los cines no y fíjate que pero hizo ¿qué? como 3 menos que el Black Widow en su primer fin de semana y es un héroe desconocido la Mara desconocido entonces están uh cuánto pisto hizo casi igual que Black Widow es que yo creo que la Mara está cualquier cosa que le hubieras puesto ¿cómo se hizo la película? ahí va la Mara porque está ansiosa de ver algo y este fin de semana es el el día de trabajo en Estados Unidos hoy lunes a decir verdad entonces fin de semana largo pero como es el último fin de semana de verano es tradición ah no después ya ves después ya ves de frente después con los abriguitos se dan vuelta en X Hamster como hamburguesas siempre baja la cantidad de recaudación de los cines sin embargo esta película rompió récord es el fin de semana de mayor recaudación del primer lugar la Mara enclaustrada todo el año pues sí pero o sea pero estaba le estás comparando con fines de semana de recaudación baja de por sí pero igual no pero 75 millones el fin de semana fin de semana solo que estás unido sí correcto deja ver mundialmente no pero mundialmente lleva 146 millones y gracias a Dios lo que estábamos hablando en la prep yo por lo menos y por lo que estoy viendo también los que estamos aquí es buena crítica nos hemos nos hemos nos hemos logrado mantener sin spoilers no yo sí pero si he oído buenas críticas mi hijo fue muy respetuoso porque ya la fue a ver y me dijo no te la voy a spoilear y solo me dijo pero yo yo creo que te va a gustar pero hoy tiene poder sobre ti niño vaya al cuarto pero al final chanchiza yo no voy a ir porque me da miedo ir a los cines y cuando viendo marco marco el gran abrazo contámelo pues papá y aquí en la cara por eso que me estoy animando quizás también estoy contando aquí ya nos distraí vamos 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 señoras y señores vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas noticias 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 Kikas ah perdón Julius ¿cómo están? noticias Kikas esperate que volverá a comenzar Luis Ballesteros ahí vino tarde Luis Ballesteros dice que empecemos de vuelta bueno stop mira está viendo que faltan 33 episodios lo intenté lo intenté Luis lo intenté para el G19 el G19 claro 33 episodios falta medio no empiecen a investigar yo ya empecé nunca ¿qué es sacrificio? sacrificio te coman así cuando las penas hay que cambiar yo ya comencé el túnel cartero te agarras túnel de cartero carpeal es que le pide ayuda al cartero comixology ya anunció ya cambió a la cartera pues ah pero eso también bueno comixology acuérdense amazon la adquirió la app hace ya varios años pero ya acaban de anunciar una integración anunciaron que los empleados de comixology no podían ir al baño solo 15 minutos no anunciaron una integración de la aplicación cuando la lancen en un par de meses cada vez que entres a la aplicación o al sitio web te va a redirigir automáticamente ya un dominio amazon una parte de la tienda la dedicada a los cómics o sea realmente lo que se conocía de comixology desaparece desaparece me imagino que se van a quedar con la tecnología de presentación de los cómics que ampliaban cada cuadrito tenías control de sumo un montón de esas cosas pero si además de los que están absorbiendo todo Marvel ya anunció como están reciclando los años 90 hoy viene Onslaught es su turno el que era el enemigo de los X-Men que era la unión de los aspectos malos oscuros de Magneto y el profesor X si no me equivoco pero ya sabemos quién es entonces cuál es la sorpresa no la sorpresa es que está vivo aún porque en aquel entonces lo habían destruido dicen que está viviendo en la parte subterránea de la hija la hija no subterránea de la hija ya se puso bien bien 69 el asunto pero como en Cracoa la política es que le dan bienvenida a todo tipo de mutantes tanto villanos como héroes vengase tiene derecho de estar ahí en Onslaught no sé hasta qué punto lo van a amarrar con la historia de Inferno pero él era un ente psíquico como lo revivieron como tiene cuerpo ente psíquico mira qué onda con ese live action de Rick and Morty no sé es un anuncio promoción no pero entiendo que era o sea no es que lo van a hacer que vienen a hacer no sino que es un promocional para el episodio entonces la noticia es que tal parece que ya Adult Swim está anunciando un especial de 20 minutos le gustó tanto a la barra parece es que está chico o sea yo solo he visto fotos es ¿cómo se llama? Christopher Lloyd Christopher Lloyd como Rick como Rick correcto y el chiquito es uno de los que salía en It sí es un actor este ha pedido Martel creo que sí entonces parte del chiste de que Rick y Morty son basados en Doug Brown y Marty McFly entonces ahí el hecho que aparezca Christopher Lloyd es como que es como cuando vimos a Nick Fury Samuel L. Jackson que igualito al cómic y bueno estoy viendo ahorita acaban de sacar la noticia que Michael K. Williams un actor acaba de morir a los 54 años él salió en The Wire Boardwalk Empire y también en Lovecraft Country en Lovecraft Country yo ahí lo vi la última vez solo que como es un afroamericano que le calculo unos 50 y piquito de años no estaba no estaba 54 años chispas murió hoy hoy justo hoy ahorita estoy viendo The Crips un accidente Acaban de anunciar cambio en la premiere de la película de Carnage posible sobredosis que mala onda cambio en el en la fecha del debut lo adelantaron un poco fíjate que tal parece que es a raíz del buen resultado de Chang Chi que cuando vieron que a pesar de la tercera ola o no sé qué ola llevan ya en Estados Unidos y la variante Delta con lo que sacó de dinero dijeron no en vez de retrasarlo lo movieron para adelante del 15 de octubre al primero eso es lo que tienen estos analistas que dicen hey esta película Marvel de artes marciales del universo MCU ah pues esta película de un alien universo Sony sin ningún otro héroe tiene que pegar igual es el mismo público meta no lo puedes negar claro en parte pero pero es eso de que o sea dicen salió Avengers hizo mil millones de dólares entonces la siguiente tiene que hacer lo mismo sin importar mira no están no están comparando Romeo y Julieta con Avatar ok bueno ojalá le vaya súper bien pero pero no pero si esa onda que anden saltando los fines de semana no que se hubieran aguantado allí en el que estaban bueno sí porque por lo menos son los únicos y no como los de James Bond que ya llevan como tres años atrasándola porque ya la tiraron al otro año ¿verdad? sí ya 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 pues hoy sí que los celulares van a estar bien pasados de moda van a hacer flip así este no este no es flip es 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 de los que ¿cómo es? los que se doblan de los que tienen la pantalla ah fold fold foldable 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 ya no we don't flip we fold all right bueno noticias señoras no fíjate que no ha sido una semana lenta all right ah pues señoras y señores avanzamos porque tenemos para ustedes vamos a hacer que Ticomang cuente de luna al diez ya porque es el momento del pero en japonés estoy llegando quedamos trabajando en el ocho ay vamos a hacer el sexo hay unos ocho bien apretados a ver diez en diez pues mira en honor al tema del episodio de hoy que por cierto Galaxy Quest como todos todos lo pedían todos estaban pidiendo en este fin esta semana querían oír de esa película cuando lo anunciamos ah vamos a hablar de Galaxy Quest deletraron mal de Evangelion y chanchivas y todo nadie se emocionó por Galaxy Quest pero para los que si se emocionaron por Evangelion viene verdad si algún día si pronto ya están avanzando ya vieron el primer episodio por lo menos ya vimos el primero a 24 está en proceso bueno pues si entonces en honor al episodio de hoy el tema es de comedias en el espacio right entonces el número uno The Orville que está de las más nuevas aquí en el listado que no es comedia realmente es que empieza comedia comedia drama pero después como que le fueron metiendo más drama menos comedia es que en parte es que en parte porque Seth MacFarlane el creador es fan de Star Trek y él quería ser un Star Trek pero como que la la el network está acostumbrado que le hiciera comedias animadas Family Guy entonces yo creo que la comedia fue como que la entrada para decir mira vamos a hacer serie y va a ser cómica pero ya ya está pues ya se la probaron y empezó eso me la mató a mí porque yo mi expectativa era una comedia y cuando vi el primer episodio ella no no me reí nada dije entonces ya no sé la voté pero seguí oyendo buenos reviews yo sentía que era una serie seria pero que con los personajes cómicas así más flexibles ajá que tiraban comentarios que no lo hubieran hecho en otra serie ok bueno el número dos Red Shirts ya sé lo que lo he visto no es no es serie es libro correcto no han sacado películas ni series bueno este es de de una tripulación de una nave interestelar cabal donde hace como que el análisis estadístico y dicen mira si bajamos a un a un planeta eh solo los la tripulación hay un un porcentaje de una una posibilidad de morir similar al resto de la flota pero si bajamos todo el equipo del capitán el ingeniero en jefe y todo así y alguien más 100% se muere 100% puta pero es que era 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 es que solo abrieron la puerta y morí el primero y cabal entra uno nuevo y solo a conocer la tripulación y todo y el capitán vea eh que onda y todos los demás se 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 y solo y solo el que hace como hola ustedes le explican todo eso bueno el libro tiene un giro inesperado el de spoiler el número tres hitchhiker's guide to the galaxy la imagen uy que buen este editor es que como la de tanto presupuesto que tiene esa serie la imagen es del de la serie de televisión por la BBC porque después hubo una película que era muy chido la película algo mala y por cierto esta serie es la quinta iteración de la de la historia porque originalmente fue un una obra en radio en radio se pasó por radio cabal eh después su adaptación fue la novela después salió en disco en long play pero en el mismo lo volvieron de grabar siempre hacía cambios siempre había algún cambio el tipo reescribía cada rato no pero o sea que si no era que solo lo grababan de uno a otro no 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 que era nueva producción nueva producción y también hubieron dos shows en así en teatro entonces esta fue la la serie de tele más la película después fue ser tele después años después fue la película ajá se me está se me murió el uno el otro solo tenía 20 años eh solo me digo de uno ahí está tiene falso bueno el número 4 Final Space uy ya alguien vio la segunda temporada yo la vi yo vi el primer episodio y yo puta no me acuerdo de nada en como se quedó voy a ver si hago un resumen o algo y ahí me quedé y la cancelaron ya o que no están diciendo tercera temporada si es que termina en cliffhanger pero le dan la historia la cambian un montón porque cambian en la mitad del elenco prácticamente los personajes pero vale la pena te gustó la segunda temporada si me gustó pero tenés que acostumbrarte a los nuevos personajes y te porque vos pensás ah estos van a estarse uno o dos episodios y al tercer episodio que ves que ahí siguen captadas que no es el nuevo elenco y te encariñas con ellos ya como ya por el quinto sexo entonces realmente me gustó la segunda mitad la primera mitad la sentí ah bien forzada la integración pero después si se puso buena y bueno este otro caso que empezó comedia y al final de la primera temporada puta el universo odiando la tierra destruida todos se mueren pero fue una buena sorpresa la primera temporada por cierto bueno el número 5 Quark what quiero ver esa imagen que es descubrir la existencia de esta serie haciendo la investigación de esto es una serie de 1977 que es una nivel robot es cuadrado no lo lograron hacer ni cilíndrico estaba joven George Costanza todavía ven de paja ustedes están viendo a las dos modelos que en la película en la serie original deben ser bien bellas esas fíjate que ellas son clones una es clone de la otra pero ninguna de ellas se recuerda cuál es la original eso suena bien incrédulo inmésimo se basaron en esto y también estas son la tripulación de un camión de basura espacial igual que porque todos tienen culitos así ahí está el papá de American Pie también en el centro los pelones de la mara Eugene Levy Eugene Levy pero si es británica no es gringa salió en NBC wow el 77 de Star Wars imagínate igualitas de reproducción los robots lo sacaron del set una temporada bueno número 6 Spaceballs Spaceballs esta de 1987 coescrita producida y dirigida por Mel Brooks Mel Brooks ahí está el mercenario Lone Star y su y su compañero Barf Barf follow me John Candy que rescatan a la princesa Vespa y a su y a su robot Dot Matrix Dot Matrix del del villano del villano el presidente Scrub que Scrub es Brooks al revés y es interpretado por Mel Brooks eso 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 Dark Helmet que Rick Moranis con que es la más que ha de la risa la película realmente estaba leyendo que que George Lucas no le dio permiso de que hicieran un book up de Han Solo entonces que por eso no quieren que se parezca a Han Solo entonces Indiana Jones en la vestimenta parece que así porque Yoda y Walid Yogurt y Pizza the Hut bueno número 7 Lower Decks esto no es solo una parodia del espacio es es una comedia de Star Trek y está y es canon y está basada en el universo de Star Trek es la novena se considera la novena serie de Star Trek y es la primera serie animada de Star Trek desde la que hubo en 1970 y es como los mismos cheros que dibujaron la que vimos hace dos Final ¿cómo se llama? Final Space se parece el mismo estilo yo creo que sacaron gente del mismo estudio eh a ver sigue las aventuras del de la tripulación normalmente todas las demás series los protagonistas son los del puente pero eso también es sobre los Red Shirts hay un par de Red Shirts y hay unos de ingeniería y otros es la mara que está ahí limpiando la nave y dándole mantenimiento a los shuttles y los que paleando las cenizas del último Red Shirt que se murió oh no espantando los triples ah que mal cogiendo su tribu jajajajaja debe ser el doctor el doctor pero estás cogiendo no me estoy bañando y la nave es el USS Cerritos si eso me mata el nombre el número 8 Space Force que esta llega al espacio eventualmente pero la mayoría de la historia es en la tierra digamos y esta es una serie de TV de Netflix con un elenco bastante bueno está Steve Carell John Malkovich yo vi los primeros yo vi el primero solamente no me no no me capturó no es que no no me gustara simplemente el papel de John Malkovich era lo único lo que para mí rescataba la serie pero Steve Carell a mí me desespera después de haber visto tanto The Office el personaje me desespera porque es el mismo personaje actúa bien parecido todo entonces para eso lo trajeron pero queremos que seas a mí no me llegó a mí no me gustó no sé si no la renovaron o sí creo que quedó en cuenta que ya salió hace más de año y medio y no he oído nada no he oído nada de segunda temporada ok lo voy a investigar mientras sí dale dale prosigue prosigue sí sí estamos esperando ah el número 9 esta es clásica de Red Dwarf esta es una serie de la BBC británica una comedia de ciencia ficción que salió entre 1988 y todavía hay series que han hecho recientemente con los personajes sigue las aventuras del técnico Dave Lister que por un accidente queda en animación suspendida por como 3 millones de años y cuando despierta pero 3 millones de años y aquí descubre que él es el último humano viviente entonces pero ha estado en la nave todo este tiempo entonces en la nave abandonada tienes el que se encuentra es a Cat que es una forma de vida que ha evolucionado desde los gatos mascotas que tenían en la nave entonces ya 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 son humanoides inteligentes un ser inteligente pues también el holograma de uno de sus compañeros que se llama Arnold Rimmer y por ahí creo que meten otro un aliento y ese es parte de la nave o le ha pegado un meteoito no es la nave buen budget si el budget y Space Force segunda temporada ya la terminaron de filmar en octubre la van a seguir dando que emoción nos dieron primero aquí tenemos balas y la número 10 al espacio la número 10 Futurama esta originalmente salió en Fox el 28 de marzo de 1999 hasta el 2003 después la cancelaron la revivió Comedy Central como como películas como cuatro películas que continuaban la serie y después la volvieron a a continuar los de Comedy Central por unas creo que dos temporadas más una o dos esta serie deja ver un trivia de esto que los escritores de esta serie entre todos combinados había tres PhDs siete con con Masters Tenían más de 50 años acumulativos en Harvard era marav densa y hubo un episodio que hasta se inventaron un teorema porque era un episodio donde se cambiaban cuerpos pero qué triste haber estudiado tanto y terminar escribiendo para la risa mira y a dónde se puede ver ahora esa serie está en alguno de los streamings si es Comedy Central será Warner sí porque debería estar entonces en HBO tendría que estar en HBO me acuerdo que ese Futurama inclusive sacaron un episodio casi que unos cinco años quizás pero era en formato podcast con todo el casto original y decían no tenemos el pisto para hacer un episodio animado y toda la cosa pero hacer un podcast sale tranquilo más barato si que hicieron un episodio estaba bueno chistoso del episodio donde podías saltar podías intercambiar cuerpos pero solo podías hacerlo una vez entonces si querías regresar a tu cuerpo original tenías que agarrar un tercero cambiar con él y después cambiar con vos y así no podías así de revir a contra cambias cuerpo y después no podías decir después descambiamos sino que tenías que enviar a otra persona al final había cambiado toda la mara ya no podían regresar bueno como regresamos a todos aquí ah espérate y como estaban los Harlem Globetrotters que en ese futuro eran matemáticos eminentes entonces ellos se inventaron una forma y así un teorema complicadísimo para regresar para regresar y la cosa es que realmente lo desarrollaron los escritores así lo que salía en la pizarra es ellos se pudieron cambiar la mente ellos ellos hicieron la matemática y eso pega que no se cambia la mente es otra cosa la matemática es sound si hubieran podido hubieran cambiado la mente de todo Futurama está en Hulu en este momento y parece que hay varias temporadas en Amazon Prime ah que lástima que no estén que no estén en Star Plus fíjate que yo creo que con el tiempo ese va a ser su hogar así como los Simpsons los Simpsons están ahí en otras temporadas que no están en Disney en Disney Plus solo pusieron como dos temporadas las últimas dos el resto de la biblioteca la van a meter ahí en Star creo que ya está ya está ya puede ir a ver ahí alright señoras y señores vamos a continuar este fabuloso episodio con un ¿Qué pasó con Don Julius? cuéntanos poné la primera imagen vamos a hablar de la moda de Kitty Pryde y Colossus al solo ver a manos me hay que cogerte a la Kitty Pryde no debe ser muy emocionante porque la atravesada la vas a hacer este cómic es del 2018 si no me equivoco era el X-Men Gold fue en el momento que les pusieron el título el color de los uniformes porque había un X-Men azul y en el título final es la boda de estos dos personajes no me preguntes por qué pero ya no se casaron tenían la fiesta tenían los invitados y el chavo ahí conmigo apretada pues apretada no 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 le dijo no es que no lo consumaron no se casaron entonces no es que no podés no se puede no se puede casar o consumar bueno entonces lo que pasó que la Rogue y el Gambit le dije mira ya están todos aquí la fiesta montada ¿qué hacemos nosotros? ¡ah! ya pues ya está aquí ¡ah! ¡cuá! ¡cuá! eso lo había dicho yo a la Rogue así que eso es factible así que que llegas así tipo hay una boda hay alguien más esa persona no se casa voy a decir ya que estamos aquí mire don don cura ya que está ahí no quítate la parte quítate la parte religiosa imagínate que es una boda civil vamos a que la chera te va a volver a ver si se puede qué romántico no porque el abogado ya lleva con un documento el escrito en verdad no puedes así solo ese es aquí en nuestro país en Estados Unidos tenés que sacar una licencia de matrimonio la tenés que ir a pagar primero a la alcaldía de ayuntamiento y tenés que hacer una prueba práctica así te casas primero bueno no 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 mire ahí el examen le salió mal si mire el niño cómo le salió no el que lleva los anillos mire se perdió esa licencia no era no era fíjate que si exigieran algún tipo de exámenes aplazado el mundo estaría mejor pero bueno siguiendo con el ¿qué pasó? a estos y al año se divorciaron no no se hizo buen trabajo entonces pasa a la siguiente imagen porque el que pasó es realmente el tema es Rogue después que se casan le dan su propio título y se llamó Mr. and Mrs. X haciendo referencia a ellos dos y en el número uno se van de luna y miel obviamente no iba a ser un packing muy interesante o apto para todo público ¿no dieron la noche de boda? no así que les dan una misión les dicen miren vayan al espacio porque nos están mandando un paquete lo tienen que ir a rescatar prácticamente y mientras tanto en el viaje esa va a ser su luna y miel van a ver lugares interesantes fuera de este mundo van a traer un paquete cabal solo me imagino el profesor X good news everyone dale al siguiente porque yo sé que es lo que todos están preguntando ¿cómo la puede tocar? ¿cómo se pudo consumar eso? ajá entonces ¿por esa altura ya le habían curado? no no curado sino que él pone toda la imagen va el collarcito yo siento que hay una parte que no estamos viendo el collarcito que tiene la Rogue es un dampener un limitante de su poder en ese caso lo elimina y puede besar y otras cosas y también le sirve de anticonceptivo no y ese ese tema lo vamos a traer a colación al final del comentario así que el collar solo le sirve para de la cabeza para arriba en el número 5 la historia se desarrolla que el paquete que mandaban no era una cosa sino que era una persona es la hija genéticamente diseñada con ingeniería genética del profesor Javier y la Liandra la emperatriz Lilandra entonces ella se llama era del imperio entonces ella se llama Xandra 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 entonces yo creo que conozco un par de Xandras ahí donde yo trabajo pues donde vas así a tomar algo después Xandra así que como ella tiene poderes telepáticos psíquicos se le mete a la cabeza a la Rogue y le dice mira es que tu poder no lo tenés bien desarrollado porque hay un siguiente paso en la evolución de tu poder y se lo activó sin permiso y el siguiente paso entonces siempre puede absorber la fuerza de vida los poderes la energía pero hoy ya no es necesario que toque a la persona sino que lo hace a distancia y no lo puede controlar y se le hace un siguiente en un par de números después aparece la Spiral y le dice mira yo te voy a ayudar porque tu problema es subconsciente así que nos vamos a ir al Mojo World ¿por qué Spiral le hace la misma cara que Rogue? el artista Dotson el Dotson pregúntale hace un tipo de cara ya así que en este le ayuda prácticamente a controlarlo siempre lo mantiene el poder a distancia y solo le falla pierde control cuando ella siente mucho temor cuando está bajo el problema es que cuando está en combate cuando está en estrés siguiente parece que ya no lo mantuvieron eso si aún todavía lo que sucedió es que justo termina la serie de esa de Mr. and Mrs. X en el número 12 en junio del 19 y comienza entonces Hickman con su historia de X-Men que era 10 de X y X of 10 y ¿cuándo se llamaba? Poderes de X y XOR un evento dentro de todas y lo que sucede pero Hickman no utilizó ni a Rogue ni a Gambit pasó como 6 meses que ni se le vio el cacho ella sí se lo veía porque lo tenía guardado en otro lado el cacho mientras estaba ahí no se veía y nos tuvimos que esperar hasta junio de este año donde lanzan el nuevo título de X-Men donde se crean un nuevo equipo que está basado en Nueva York e introducen a Rogue que es parte del equipo es la líder del equipo creo líder de campo algo así creo no sé a pesar que lo leí tiene bastante autoridad porque si lo leí y se veía como que y como se llama no y no dicen nada de Gambit que le pasó simplemente ahí está ya bien contenta y sonido ya salió el número 2 de esto y sale que él siguen casados y por lo menos hace una aparición en el número 2 y sale que ha invitado a la Mole a la Black Cat al Rinoceronte que es Viano Reformado a jugar póker en el cuartel de los X-Men en el árbol en el árbol en la casa del árbol y llega y están así jugando y sale ya la Rogue Rami no sé qué ganas Lubeau ay hijo de puta dice la mole te dijo todo el nombre ya la cagaste ah por cierto ya hoy el nombre oficial de la Rogue que costó un montón desde hace un montón de años se supo finalmente que ella es Anne-Marie y hoy es firma Anne-Marie Lebeau Lebeau buenísimo gracias 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 señoras y señores con eso nosotros avanzamos de manera acelerada y precipitada pero todo estaba planeado así está porque es el momento que ustedes han estado esperando desde el momento de la carne carnita carnita para ti así es y en esta ocasión la carnita es Galaxy Quest película de 1999 y ese rotulito que aparece al principio chulero pero creo que intencional porque era como lo que salía en la serie de televisión la primera vez que aparece el logo de Galaxy Quest es cabrón sino referencia a la serie ficticia que supuestamente originó la convención de como les decían los Questorians los Questors o sea bueno donde es que está la serie Galaxy Quest supuestamente es parodia de Star Trek y generó una fanaticada igual a la de Star Trek convenciones pero o sea eso estás contando en la película dentro de la película pero fíjate que según entiendo para promocionar la película salió un documental creo que en E! Entertainment que era sobre el retorno de Galaxy Quest o sea hicieron la paja de que Galaxy Quest era una serie que de veras existía existió en algún momento y salían los actores haciendo el papel de pero no es que se llama Never Give Up Never Surrender creo que eso vino después no ese es un documental un documental de verdad entonces si si trataron de ser así como que hicieron un esfuerzo como uno de un podcast que dijeron que se habían que se habían separado después hubo un recuento si yo tuviera que resumir rápidamente el plot de esta película dijera que es bien similar a Los Tres Amigos en el sentido de que tenés una víctima que es bien naive que no sabe que son actores y va a conseguir a estos actores pensando esto debe ser de verdad ayúdenme a solucionar este problema y ahí empieza todo el deschongue y fíjate que ahora que lo mencionaste dicen que al inicio en vez de Tim Allen estaban queriendo conseguir a Steve Martin era uno de tenían un vergo si es que dicen que pasaron Mel Gibson pasaron con o sea a Tim Robbins dicen que a un montón hasta el final llegaron a Alec Baldwin Alec Baldwin y dice Alec Baldwin las hacía por el look pues sí pero es más serio no sé yo siento que este es el mix perfecto es que al inicio escribieron el libreto supuestamente la idea del libreto se le vino a un chamaco y esa idea después cuando la agarró el Mark Johnson que era el productor se la dio a otro escritor y para hey pulila pulila desarrollala entonces en ese punto ponerle que estaban ya no le pagaron nada al original aparte de eso y también estaban en eso de que bueno es comedia de acción acción comedia o sea todavía no habían definido no habían aterrizado qué iba a ser entonces pero es que ahí fue donde dicen que todavía ahí ya tenían al director ah es que él llamaron que iba a ser a Raimis a Harold Raimis al mismo de Ghostbusters bueno era buen director buen director pero mala onda que no saber qué tipo de película querías era comediante es que ellos lo definen al final entonces entonces el chavo empezó a hacer el casting y empezó a hacer por todo este montón de gente que él quería pero lo que mencionaban era de que estaban viendo ok queremos un actor de acción o serio que haga una comedia pero después cuando cuando ya no se pusieron de acuerdo en el actor principal y llevaron al al otro director que se llama Dean Parasot todavía no lo habían llevado si es que según tengo entendido la razón principal por la que se fue Raimis fue cuando cuando el estudio dijo no gusta este chavo Tim Allen queremos que él sea entonces ahí fue donde supuestamente Raimis dijo fíjate que ustedes van por otro lado ajá ustedes van por otro lado y quizás quizás sí porque dicen que él se perdió confianza de sí mismo cuando cuando una película que había hecho con Robin Williams de comedia donde Robin Williams está en una isla en el en el en como en Jamaica una cosa así no me acuerdo muy bien cómo era pero esa película fue un flop fue de las pocas películas de Robin Williams que le fue súper mal entonces dice que Raimis dijo y es porque yo yo pensaba quizás no no oí la parte cómica de Williams como la tenía que haber escuchado y no hice la película de esa forma y siento que algo similar me va a pasar si agarran a Allen porque yo yo sé que es bueno y todo pero yo no siento que le voy a poder hacer justicia al estilo de comedia de él la onda es que ahí fue que ya cuando llegó este tipo llegó y aprobaron a Tim Allen ya dijeron no no lo que estamos haciendo es una comedia y o sea un comediante haciendo un rol medio de acción no no una acción haciendo comedia tipo Schwarzenegger en Kindergarten Cup y una así entonces bueno al final la desarrollaron y le fue bien no fue exitazo así que Black Buster pero fue financieramente buena y agarró culto también agarró y es que entretiene la película es que tiene un elenco increíble esta película fue a Sigourney Weaver que no la querían Alan Rickman ya llegó el final la Sigourney Weaver de rubia siempre me costó verla así con esa película cuando se abría ahí no me costaba mucho verla fíjate que esa fue la crítica que tenía yo ese efecto especial que de los primeros cinco minutos que la tenían bien apretada de arriba ya no lo volvieron a usar en el resto de la película dicen que eran falsas que le habían puesto una push-up falsa bueno dicen que no la querían porque ahí era Ripley como vamos a poner a la Ripley haciendo el papel de una chava que lo único que hace es repetir la computadora yo no me había dado cuenta si no me acordaba puta mi único trabajo es repetir la computadora y lo voy a hacer y toda la mara oían a la computadora después ya está hablando esto ya oí pues y le hablan a la computadora la computadora las ignoraba que ella tenía que hablar de la computadora no y el último que entró fue ¿cómo se llama? el guy ah Sam Rockwell Sam Rockwell que todavía que no era o sea ahorita es más respetado pero de ahí Tommy Shalhoub el monk digamos que la cosa de él era eso que les estaba comentando antes de que lo hablábamos que decía tengo a Tommy Shalhoub que un actorazo famoso le hizo monk hizo no sé qué otro montón de series chivas de tele y todo y el papel que tiene casi no habla este cabrón entonces le dijo a él que se te ocurra para hacerlo interesante ¿verdad? entonces dijo lo que le había dijo a Tico Man lo iba a hacer como que lo voy a interpretar como que si estaba pedo como que estaba fumado entonces por eso solo pasaba cartando y vos lo mirabas así de repente toda la película de un relax toda la mara fue puta y él puta que vergüenza cuando abre la puerta ¿cómo sabe si no hay oxígeno? si se puede bajando al planeta así hartando y tal las uñas aquí en los agarrabrazos y él bien tranquilo hace como si nada bueno entonces caballo como decía Omar estos actores bueno ponelas las imágenes produzca produzca son estos actores de esta serie que ya tiene rato de no haberse exhibido pero siguen saliendo en convenciones así que a veces lo mismo que Star Trek la peluca no y fíjate que ahí si van a Wikipedia están las reacciones de los actores de Star Trek ajá al ver la película y dice pucha que esto es un documental jajajaja alguno el 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 William Shatner diciendo me llegó el papel de Tim Allen pero no sé quién está imitando así como alguien pudiendo ser el mismo y el quién era el el Zulo el puta cómo se llama el actor de Zulo ah fue el nombre pero bueno diciendo es que tiene la misma energía la peluca porque aquí lo están viendo en la serie original gran pelada y así eso que se aventaba y que rodaba y el rodando y eso ayuda y bota la pistola en el documental le están entrevistando a Data ajá y dice esa película la fui a ver yo con con Patrick dice con y los dos piéndoles a mierda y dicen puta nosotros hubiéramos hecho esa mierda como nosotros actuando como Star Trek hubiera sido paloma esa película después de verla dice no es por nada pero esta es la película más vergona de Star Trek que hemos visto como los increíbles de las mejores películas de los Cuatro Fantásticos de los Cuatro Fantásticos no pero dice que se cagaba y la risa cuando perdía la camisa el otopoto igualito ya que hasta le dice ya encontraste una manera de quitarte la camisa veo que encontraste como perder la camisa cuando ella sube la nave y dice que supuestamente de ahí en adelante el script es que él iba a terminar la película sin camisa no no terminó pero Tim Allen le dijo al director no hombre vale verga como anda sin camisa entonces dice que de la nada sale en la siguiente escena él poniéndose una camisa decía ¿de dónde sale esa camisa? y Tim Allen la encontré ¿por qué son las alfones que la camisa? sí o sea nomás le hace el comentario y el otro y él está en el acto de poniéndose la camisa a ver de dónde salió bueno la onda es que en una de esas descubre bueno oye creo que en una de las imágenes de las siguientes sale ah por cierto esos son los aliens bueno volviendo son estos el primero es el papá de Veronica Mars sí correcto fíjate que yo trata yo sé que esto es más de alguien es alguien conocido no lo no lo el que está atrás el que está más atrás es el de The Office el de The Office el de Dwight Dwight ajá que por cierto a la chava yo sé que la he visto pero no sé dónde es la que salió en Dodgeball que era la la igualita la contratada rumana no sé qué que tiene los dientes y laguna y ceja se enamora de uno se enamora de uno del equipo de Dodgeball bueno la onda es que llegan unos aliens que para ellos las transmisiones de esa serie son documentos históricos y esto pasó porque ellos no tienen el concepto de mentira hasta hace poco lo descubrieron entonces cuando ellos llegan a decirle mire capitán necesitamos su ayuda por cierto no le iban a contratar a este chero al mero mero ajá no le iban a contratar estaba haciendo el casting no sé qué ya bueno gracias entonces ya se va a ir y dijo mira antes de que me vaya puedo probar una cosa ajá es que tengo estaba con una idea y dice él que son era un ejercicio de vocalización en lo que tratas de vocalizar ocupando diferentes puntos de resonancia de la cara entonces tratas de como nasal para que esto vibre y eso es lo que hace la resonancia entonces dijo a captain no sé qué y dice cuando yo eso puta hasta la otra vez dice que lo filmaron y después en todos los castings de la siguiente de esta chera le dijeron mira can you do this puedes hablar así y la pala hablaba así y dice hasta después me di cuenta hubiera cobrado más dice la pala entonces básicamente él le dio la voz a los álidos él le dio la voz a los álidos justo en esa convención que están ahorita el Tim Allen oye a otros fans bueno en tu comillas fans hablando de ellos así dando la opinión sincera que luce que luce que luce todo lo que tiene ya no tiene más trabajo ni nada que era el sentimiento de todos los demás excepto de él porque él está bien feliz así que mira la atención que le daban y todo eso entonces ahí como que entra depres se pone a pija y cuando lo llegan a traer los aliens él él piensa que es otra oportunidad de promocionar entonces llega y puta que set más bonito han hecho aquí vea que vergüenza y se duerme en la limusina si se duerme se duerme en la limusina y ahí es donde de ahí se ve que se le llevan la limusina y me dijo que dice el director que eso el estudio jodió para poner esa escena dice porque la mara se iba a perder y él dice pero es que eso es lo que yo quiero que la mara sienta como que es una cosa como que no sabe si es un sueño o si es verdad pero dice no 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 aquí queremos que los niños sepan que esto es verdad si la quitan te hubieras descubierto junto a la tripulación que o sea bueno cuando lo mandan a él de regreso que es cuando deberá saber ahí sí te ve creo que ahí está la imagen un poquito después ahí es cuando descubre que estaba en el baño haciendo pipí bueno se ve como un alien los efectos de maquillaje esta parece es porque eran industrial light and magic sí pero en ese entonces se vendían doctor who hasta esta vez que lo vi por segunda vez me di cuenta que el alien no tiene el parche al inicio después de la primera después del pijazo es que este todavía aquí todavía el comandante cree que es paja cree que esto es un set entonces dice tírenle tírenle los misiles de no sé qué y el otro misil de un solo todos los dos misiles tírenle los de no sé qué baja hey gracias nos vemos nos vemos nos vemos sí que tengo otra aparición no sé dónde y que después dicen que el Sarek ha vuelto y dicen no sé cómo si le di los dos barriles si le tiré todos los cañones pero sí cabal y el parche tiene que ser así medio heavy metal así con púas y también bien bling bling sí supuestamente en los cines esta parte cuando se abre el casco de la nave que él que él ve puto estoy en el espacio supuestamente en el cine cabal tenía un aspect ratio así más más a gusto cambiaron en esta parte se tenían que abrir las cortinas y verse ya el aspect ratio que iba a quedar para el resto de la película para que también la mara tuviera el impacto de que puta está en el espacio según dicen no todos los cines sabían que había que hacer eso y algunos la cagaron bueno de algunos la cagó pero después como que ya les dijeron anamorphic dice que era porque piezas chiquitas como tele normal que es el mundo real pero ahí cuando te das cuenta de la verdadera realidad es que se hace ya completamente abierto según el director y el transporte era pues los ponían en una gelatina y los mataban al carajo y no lo volvieron a ocupar palomas solo cuando los regresaron cuando se los llevan de la tierra de todo el elenco ajá sí porque ahí tenían otro que era el que los descuartizaban cubitos y los mandaban el transportador pues y ahí están bye grandfather's hammer what a savings el que dice que esto es y ya está harto harto del del lema de grandfather ese grandfather me lo paso por lo menos y cabal lamentándose el Alan Rickman que yo yo estudié Shakespeare cuando llega tarde ya me perdí el dice como el el breakdown el breakdown de este sí ya pasó como que siempre tratando de huir me agarro no pero me mató la risa cuando le dice no hay bandera de que me hagan the show must go on el show debe continuar y fíjate que esa esa frase by grandfather's hammer supuestamente era una frase temporal que había puesto el el escritor en el libreto y dijo voy a cambiar grandfather por otro nombre algo que sea más cómico que no sé qué pero la mara ya la había usado tanto que hasta habían hecho camisetas con el con el el lema ese que dijo no aquí dejemos le está aquí que quede y ahí es cuando llega el Tim Allen y le dice ay mire pasó esto me puedo poner en el espacio que no hay que y nadie le cree pero después cuando llegan otra vez los Fabians diciéndole mire regresó el otro el Tim Allen vámonos y el otro será que tiene un trabajo mejor vamos porque si no no sabemos cuándo nos va a volver a contratar vamos somos un equipo no nos pueden ir sin nosotros y ahí es donde estaba y se les pega el otro es que solo se había quedado un holograma de la chavita no pero ahí también se les pega Sam Rockwell ah Rockwell que él era el crewman number six de un episodio y que le habían matado antes de los primeros comerciales para demostrar que todo era serio entonces ahí se lo llevan y juega puta que pasó y ya salen los Terians que son los aliens con su forma pulpesca original porque ellos usan un modificador de apariencia ah bueno eso fue cuando iban en el carro y que le decían todos hablando y dice hola y ella no habla es que se le jodió el traductor y empieza dice que después que toda la mano le dice mira y puedes hacer puedes hablar como ella y dice sí pero me duele la garganta en esa escena se jodió la garganta y mira algunos de esos implementos se veían como implementos médicos reales y otros parecían anal props había uno que abría para abrir el orificio uno que giraba bien rápido como que te iban como que era dentista y ahí están que han modelado todo aspecto de la sociedad de su ejemplo y que cuando les preguntan no van a pensar que tipo la isla de Gilligan es real pobrecito esos estos estos pero lo que vi es lo que gracias a Dios que no lo veía de la familia Inglis y esto era pre playboy channel también algo que si me cae la risa es que ellos analizaron la nave y la reconstruyeron y eso que son ondas sacadas del seringuete de los escritores de esa serie entonces la beryllium sphere que puta es eso pero ese es el combustible y existe y allá está que ah bueno un punto principal era que la serie terminó en cliffhanger justo cuando habían revelado que iban a activar un arma llamada el omega 13 nunca continuó de ahí entonces ese episodio siguiente nunca pasó entonces nadie sabe que puta hace el omega 13 pero esto lo inventaron porque mencionaron que había un omega 13 y lo vamos a hacer lo inventaron pero no sabía cómo funcionaba ni qué va pero fíjate que ahí hay hay como que si te pones así ahí la regaron o sea ahí se les pasó la mano porque va el beryllium porque ellos podían haber hecho la nave pero que de veras existiera un material que se llamaba beryllium así y que podía servir de veras que había ir a unas minas a sacarlo y salía ya en forma en la forma que se había salido en la serie bueno nos saltamos ahí la mención de Justin Long es uno de los fans que sale bien bicho es su primera aparición en película ah de veras creo que había aparecido en tele pero no eso habrá sido antes de los anuncios de I'm a Mock antes sí estaba muy bichito vamos a ver qué es el beryllium beryllium eso existe beryllium sí pero ese era beryllium es un sí beryllium es un elemento químico con el símbolo BE y el número atómico 4 es un metal alcalino fuerte y liviano es un elemento divalente que ocurre solo en combinación con otros elementos para formar minerales o sea no es fuente de poder no es radiactivo o sea ni está en esa chibola y cabal era un transportador hicimos uno pero solo funciona para humanos no lo hemos podido probar en teoría funciona para humanos o sea los tipos eran buenos técnicamente pero si la nave le habían hecho los controles siguiéndolo como si este le hacía así eso es para la adelante si le hacía aquí ahí se encienden los motores que menos mal el actor que hacía eso era consistente que había hecho su método su método de manejar la nave pero a mí me mató de la risa cuando lo saca por primera vez y que la orquesta así el orquestral todo todo épico y sale y solo es que empieza a empecirse de ladito pero ves al capitán que a todos así haciéndose haciéndose para un lado hasta que Sam Rockwell le dice para la derecha y que hasta los aliens así parados todos estoicos y después cuando venga a acercarse la nave me va a achar me va a faltar mira dice que todo es en el set en la hora de la grabación en eso y de repente el director es el que estaba haciéndole para que todos reaccionaran que cuando se sienta menos mal no soy el capitán no tengo presión aquí en este saca la nave cabrón ay la siguiente imagen a ver que cuando se pone fea la cosa que cuando ven que es realidad o sea le entra el pánico y el dice no si el que me mata a medio episodio si es que al principio estaba bien contento y después y ese tipo después vea que ni se puede en mi apellido decía porque porque no tenía apellido que se le quedaba viendo a la Sigourney Weaver así que al rato al escote sobre todo es que ya cabal solo el escote y y cerra su papel ahí está cuando están recuperando el Berilium que son unos aliencitos todos todos feos creepy bueno ahí también habría que mencionar que los efectos todavía aguantan aguantan bastante excepto algunos efectos digitales yo creo siento que los efectos digitales son donde queda peorcito algunos porque estos ustedes ven bien lo le ayuda el hecho de que como es comedia no se supone que sean así hiper realista o sino que pueden ser un poquito caricaturescos pero para su época cuando la fuimos a ver al cine yo si estaba asombrado me pareció que se veía muy bien a pesar de ser comedia es que eso es la otra cosa que dicen que esto era de DreamWorks entonces DreamWorks necesitaba una buena película y le dieron por eso es que estaba Steven Spielberg estaba George Lucas o sea había Mara metida ahí de heavy hitters entonces le dijeron vas a hacer esta película vas a hacer science fiction y comedy y no se que si ILM papá aquí está mira habla con ellos para que te hagan no se que y la música tal chavo de la música entonces le metieron le metieron bolas es más por ahí estaban hablando que al final el presupuesto era 45 millones realmente para una serie en el espacio tampoco es tanto no era tanto la energía la cosa es que ya minamos Bitcoin ahí estaba avisando que ya minamos ya cayó el primero ah se nos fue la network pero seguimos grabándolo por lo menos cuando el cuando llegó Steven Spielberg al estudio al al set fue puta llegó de repente y dice el director estaban filmando una de las escenas de Tim Allen la o sea Tim Allen durante todas las dicen Tim Allen es el que llegaba de último a chistes de pedos y chistes de dick jokes y cosas así y Alan Rickman como que este cabrón o sea acabar como en la película igual que en la película dicen que eran playing themselves casi que entonces que bueno entonces hacía no sé qué pero la escena a donde le tiene que explicar al alien que era paja como se llama Sarek no Balthasar que le tiene que decir a Balthasar mira el Balthasar es esto nosotros estamos explícale como que es un niño explícale como que porque básicamente lo están torturando entonces dice que hicieron la escena quizás unas unas 15 veces porque la tenían que volver a hacer volver a hacer dice que se dio cuenta el director que en las últimas takes Tim Allen ya casi iba a llorar porque le caló es la escena dramática le hizo dramática entonces dice quizás voy a darle un break porque se está poniendo muy emocional pero dice que de repente oh my god que bien lo está haciendo que no sé qué lo es y volví a ver y era Spielberg Spielberg ahí está entonces dice y Cabal dice que después de esa toma el Tim Allen le dijo mira estoy sintiendo demasiados feelings ahorita tengo que ir a mi trailer y dice que en el camino al trailer los para Spielberg le dice puta que vergon actúas cabrón me llevas como estás actuando lo estás haciendo súper bien que no sé qué llegó justo el día de eso dice que todavía estaba como medio lloroso y dice puta pero que vergon dice que lo único que dijo este cabrón hizo 1941 haciendo los chistes de la cosa pero imagínate lo que quería Spielberg y también la parte donde está Alan Rickman que le da el discurso al alien que está muriendo es emocional y yo me saco el ladrillo cuando estaba bien sobre todo porque esa era la frase que no le gustaba decir el desarrollo digamos del personaje y ahí se da cuenta de por qué es importante esa frase aunque él odiaba pero tiene carga emocional para el público tenía sentido que nunca se vio el hammer no nunca se le vio el hammer al grab menos mal unable to connect dice no está conectado no estamos streaming pero estamos grabando así que no worry estamos grabando en video también aquí así que los productores ejecutivos están obteniendo todo su dinero lo están está quedando grabado anyways bueno ahí está el monstruo de piedras monstruo de piedra que hace su su reaparición ahí en el clímax ahí está la escena está la escena donde está llorando que durante toda la durante toda la durante toda la película no lo ha visto ponerse serio esta es la primera vez en que de veras se pone cuando está a bolo está bien serio sí cuando descubre cuando está de pep que lo ven como un chiste ah sí ahí sí se pone algo serio pero ahí para allá pues sí tenía como que estaba como que más emocionado da la siguiente ahí está Justin Long chives escena cuando contacta a todos sus amigos fans que lo está guiando al Tim Allen a través de la nave y todos los specs técnicos ya tenían Skype ellos y toda pero te estaban en la primera vez en el 29 sí ya había internet sí ya había pero era pero como para había un foro para foros pero para así compartir para el video compartir de toda la onda estos eran super geeks y fíjate que estos ese grupo de fans eran los que habían contratado originalmente a Tim Allen al capitán para que fuera a hacer una aparición privada en su en su estudio eh que él pensó que los Therians que los aliens eran este era ese trabajo por eso es que fue tan tan feliz porque ellos son los que lo habían contratado porque ya es la segunda vez que se lo encuentran cuando intercambian los comunicadores porque por eso los puede contactar ahí lo primero que le dicen hey capitán parece que hubo una confusión con nuestro con nuestro horario que no sé qué y que por eso no porque el día no llegó pues sí pero no se sabe pero no se sabe qué bien tú eras el otro es que era ellos haciendo un set lo menciona al inicio el Tim Allen no son unos fans que han hecho un set en su garaje y me han invitado que haya una aparición de cartón de cartulita entonces sí cabal chiu este el Omega 13 que por cierto esa es una de las cosas que hacen bastante mención en el documental es que esta fue de las primeras películas donde trataban a los fans con cariño con un cariño bien especial porque no no los no les faltó el respeto sino que más bien los convirtió como en protagonistas y los ayudaron a solucionar el problema cuando en el momento cúlmine sacan al bicho a sacar la basura mamá tienes que separar los reciclados mamá y el otro muriéndose y la siguiente imagen creo que me cago en la risa que es cuando este es el último pasillo para llegar a desactivar los chumpers creo que ahí está ahí está que la segunda Weaver es todo ahí se se le quiebra todo su su cordura y es esto no tiene sentido porque va a estar esto el que escribió este episodio debe morir el peor episodio de toda la serie bueno y terminaba en juego no tenía sentido durante la filmación la película iba a ser PG-13 y entonces había malas palabras en todo el script entonces específicamente en esta parte es súper claro que la segunda Weaver dice what the fuck pero se lo tuvieron que cambiar y tuvo que decir what the heck on the hell al final dice well screw that ah screw ah well fuck this y va a decir well screw this pero se ve que la voz es screw pero dice ni siquiera lo intentaron cambiarle nada ni lo filmaron de vuelta así se fue porque como eso era y me da risa que todos los como se llaman los chumpers los chumpers y que va ahora y todo era un paso un paso o sea no era como que va para atrás para adelante y también cuando sale que lo están guiando también y que están viendo el video original del episodio donde salen esos chumpers y ves el efecto de la serie original que tú no vas a estar lenta de papel aluminio trabajando así clink clink la otra parte que un poquito antes que me llegó es cuando acaban de entrar en el túnel hay una pequeña caída gracias por la advertencia esta escena está la como se llama Lilian Lilian Liluni la cosa es que está dándose el besito y no sé qué y a Sam Rockwell o sea si quieren y se le ve la forma original tentaculosa la cosa es que supuestamente dice que en el script original hizo como varias tomas de eso él decía lo que tenía que decir que era como que uy no mejor no voy porque no sé cuánto y dice que Sam Rockwell le dijo al director déjame hacer una toma improvisada y fue el que dijo that's not right eso no está bien y se que el director dijo puta esa está buena he visto suficiente gente ahí como para ver guapa la Missy Pyle pero se ve que es bien fácil hacerla fea ahí está la escena dramática solo se se muere vea de los de los aliens que los saquen alguien más se tiene que ver muerto ahí después de eso cabal se pone le ponen el switch violento al tipo que después que aparece se le ha desprendido el maquillaje y tiene pelo saliéndole de la prótesis de la cabeza y está ahí todo verguendo entre modo Versace y Versace le mataron al discípulo al que había seguido su filosofía no sé ah y te veas cuando están todos comiendo y que ah doctor Lázaro le temo su comida basada en su biología insectos los demás comieron carne bien rica y toda la banda y hasta se escapa del del de la estaba vivo se escapa pero vuelve a tirar del pie ah buenísimo ahí están me llegó la táctica de que las minas hay unas minas magnéticas que seguían la nave y que agarraron algunas para tirárselas al al malo pero el piloto aprendió a manejar la nave es que lo puso porque a todos les puso trabajo y yo que hago vos aprendes a practicar manejando la nave y se puso a ver los episodios viejos pero algo que sí es que cuando ellos originalmente escapan a través del campo minado este puta le caen todas las minas a la nave que hasta le dice el Alan Riggon puedes tratar de no pegarle alguna por favor y aguantó y aquí levantaron algunas a la nave la otra y si son mierda el otro no tenía los shields el armor si no eran shields era armor mira la otra cosa que estaba los aliens estos los Tavithians nunca habían visto tele pero le dicen ah enseñarle los documents ¿cómo es? historical y este captó de un solo el malo ah esto después es un show de tele no te dicen que los aliens malos o sea te dicen que saben que es pero él entendió inmediatamente que eso era paja o sea no te dicen mira estos tienen arte cultura y cine pero saben que es una actuación por lo menos sabían que eran actors bueno y al final pues se les escapa el almirante el capitán malo y mata pero gracias a dios el omega 13 era una máquina del tiempo de 13 segundos nada más que no estaban seguros no estaban seguros porque podían destruir todo el universo en 13 segundos era lo que dijo el otro 50 chance pero lo que pasa es que uno de los nerditos le había dicho yo lo que más bien creo que hace la teoría que yo creo es esto esto pero será que los aliens leyeron esa teoría y dijeron bueno me está molesto que haga esto y que no destruya todo el universo porque ellos tampoco no llegaron a la misma conclusión o sea las pistas que el bicho viola ellos la hicieron y bueno no sabemos qué hace nosotros decimos tal cual eso es otro departamento a mí no me está bien y ahí está y bueno otra cosa que al final como termine otra cosa es que también al final o sea entran de putazo en la convención no viste los carros salían volando en el parqueo entonces y la van a y nadie me cayó un ladrillo en la cabeza la voy a demandar o sea botaron el muro de la convención y se ve es que eran fans es que se ve incluso un puesto de 20 camisetas que se lo pasan llevando y no recuerdo que el doble de acción se haya saltado había ido al baño no había nadie ahí convenientemente pero recordad que se dieron cuenta de que el tipo había quedado ahí hasta que movieron todos los escombros un día después pero pero eso que destruido y la madre nadie ¿qué pasa aquí? bueno al final sale el malo el cerico lo desintegran así en el escenario frenética y hacen y hacen nuevas series y de ahí en base a ese boost de popularidad hay una nueva serie con la aliancita como fulana de tal como Jane Doe y Guy el encargado de seguridad ahora Guy Flickman de inteligencia o no se quiere se le dieron apellido no es que el nombre de él era Guy Flickman el nombre del personaje era un nombre así cool así como The Rock no se que no es que ahora si tenía no se que diablo hoy si tenía nombre ya le habían puesto nombre yo me recordaba pero ahí obviamente estaba equivocado que al final el 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 fue el nombre el nerdito Justin Long Justin Long se iba en la nave pero no me acuerdo uno de los amigos del del nerdito que era uno que tenía un cuello enorme que necesitaba como cinco manos para triangularlo al tipo la amarga que consiguieron para él bueno dice en su momento como decíamos fue exitosa financieramente tuvo un presupuesto de 45 millones y en total bueno en los Estados Unidos hizo 71 millones y en el mundo 90 millones lo cual con eso salen bien ya hacen ganancias pero como ven la recaudación no fue un gran millonada que hicieron pues ganó deja ver premio Hugo para mejor presentación dramática el premio dramático bueno el premio nebula por mejor libreto y fue nominado a 10 premios Saturno incluyendo mejor película de ciencia ficción mejor director mejor actriz para Sigourney Weaver mejor actor de reparto para Alan Gringman y mejor actor para Tim Allen solo él ganó ¿qué más? ¿qué más? el otro el italiano este Caliog ¿el que era? Balthazar Balthazar no sé si era Balthazar o Malthazar Malthazar algo el actor fue el que se inventó la caminadita también porque dice que decía no ahí me me inspiré en los Thunderbolts aquellos que eran títeres entonces dice porque cuando caminaban como una misma pita manejaba la rodilla y la mano bueno ¿verdad que caminaban así? el cuento aplaudían también era como así es cierto entonces ¿por qué? es como que no habían estudiado súper bien las cosas pero habían algunos detallitos que they didn't get quite right entonces sacaba el caminadito otros films por el director Dean Parison dirigió Red 2 ¿se acuerdan? la de Bruce Willis la 2 la 2 la 2 la 2 no tanto la 2 es medio mala y también lo más reciente que dirigió Bill and Ted Face the Music y no solo comedias también hay una de Home Price creo que se llama que es como comedia romántica y hay otras esa fue antes que esa sí antes que eso yo creo que en base a esa es que lo ya la conocían y lo contrataron el productor lo contrató pero sí bueno yo la disfruté sí yo la disfruté fue una de las buenas sorpresas cuando salió y ahorita volviéndola a ver no le vi en el cine yo creo que tampoco fíjate aquí vino sí no fuimos a ver el cine yo me acuerdo que no fuimos a ver yo la vi en el cine no recuerdo haberla ido a ver al cine me acuerdo que la vi en cable en televisión y que estaba chiva no yo sí recuerdo haberla visto en el cine y me acuerdo que me gustó desde entonces creo que no la había visto hasta ahora y it holds up o sea aguanta súper bien los efectos se mantienen o sea no se ven en realidad no se ven tan chafas no se ven lo suficientemente bien como una serie de televisión no como las megaproducciones que tenemos ahora pero hay series de un par de años atrás pero para hacer comedia está súper y sabes la parodia que hacen de sigue vigente porque sigue viendo en las convenciones que traen a personajes elencos de series extintas y Mará que sigue viviendo de eso claro 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 que cabal es un love story de los fans y de y de la de los de los para los fans está bien chita bien chiva da gana de hacer cosplay vamos a dar ideas de cosplay grab Thor's hammer pero no está está bueno está recomendado si no la han visto ya a pesar de que se las expoñamos vean la que se van a reír porque es chistoso sí porque ellos los chistes ellos los cuentan mejor que nosotros sí bueno nosotros lo pudiéramos ver escrito mejor sí pero ellos lo cuentan pero sí yo me cae la risa viendo la película y después como saqué las imágenes cuando las estaba sacando tenía que volver a la y otra vez me volví a caer de la risa así recomendadísima sí compito aquí ya sí all right señoras y señores creo que con eso terminamos este episodio que ya volvió el internet sí ah bueno sí 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 quiero nada más revisar sí creo que había un correo ah qué será eso y todavía tenés la la música del correo quiero ver sí oh my god uh años sin oír esto yo no me acordaba de esta solo que el correo no está no está funcionando pero la canción ahí está pero esta no es la que hizo Ram ¿por qué no puede entrar? ¿cómo no? sí 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 es que hizo dos versiones dos diferentes pero esta esta no me acordaba es que ¿sabes qué? como se fue el wifi pero ya regresó el wifi no es que se fue el wifi y regresó el wifi está todo raro está todo unstable ¿sabes? no sé no puedo llegar a esta página bueno esos problemas técnicos problemas técnicos pero la veremos la próxima semana sorry que no lo pudimos ver porque si el se nos fue la energía eléctrica hay un ratito entonces eso no se causó me reboteó el router nada más queremos ver ¿tenemos algún trivia de la semana esta semana? no no entonces no tenemos trivia de la semana yo no traigo un chiste no sé no ah dicen que Bill Gates y Elon Musk están reuniéndose para para hacerle la competencia a Pfizer con 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 el Viagra entonces le van a sacar una que se llama Elon Gates Mala Pásala Marito nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos ah perdón a los productores ejecutivos queremos agradecer gracias a Carlos Díaz Iván de Dios Pérez Monfa Bernardo Ramírez Lujano Simón Rodríguez Pérez Quisel Silva Andrés Rosales Mendoza Samuel Higa Pérez Rubs 30 El Compadre Guico Necrun y Luis Ignacio Ballesteros muchísimas gracias a todos y nosotros nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo salud salud salud